¡Ahhh! Bueno, y al cofre de este porto no será... Tal vez sea ahí arriba ¡Suscríbete! 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 Esto es porque por acá arriba hay recursos ¡Suscríbete! 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 No sé si la una forma ¡Vamos a ser un alaás! ¡Suscríbete! 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 Creo que por allá hay un... Bueno, esto es lo que hay que vencerlo con el armamento adecuado Y removamos el mugre Bueno, vamos a ver Vamos a matar el salito 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 Vamos a mantener el salito Vamos a cambiar errores Y me Cornet No, no estoy diciendo eso Ya que ya no estaba viviendo el colo básico, no es ¿Por qué no se debe activar? Si acá se activa el nivel del agua Tal vez este sí está ahí arriba O encima de esa palmera Que no se ve por un momento ningún brillo encima de ninguna palmera, pero podría pasar No creo que ya se desactivó la señal colo de nuevo Acá toma fuerza de nuevo No creo que ya se cambió la señal Qué bien No creo que ya sé Pero bueno, lo vemos Lo vemos Es un poco el color Debo ver Debo ver Ah, no existe el rey. Pero ya hay que no, porque ya se desactiva, ¿no? Bueno, vamos a ver con paciencia, a ver si es arriba o no, pero está rara. Bien sospechosa la semillita colocó. Oh, 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 no, me salto lo que creí, no. Bueno, se me toque ya había algo arriba. Ah, sí, seguro que sí le alcanzó. No, oh, se puso a llover. Parece que sí. Mala suerte, galera. Aunque no hay día, aquí me dice que no está bien, ¿no? Pero está. Está como la de Elisa Marina, vamos a ver. No, no hay nada por acá. Entonces la semilla columna es acá arriba. ¡Eso! Tentativamente en unas palmeras, no, se activó. No sé. No, acaba de desactivar. Seguro que no hay cosas, vechas cosas, está matiz, queda todo color. Pero no hay nada allí. Ahí ya se desactivó de nuevo. Y acá está desactivada de nuevo, se debe activar justo acá en el laguito. Y acá está desactivada de nuevo, se debe activar justo acá en el laguito. Vamos a elaborar algo. Acá no está aquí. Acá no está acá va. De dónde va aquí va. Ah, ya ahí no hay. Acuérdate también, pero creo que ahí es. Mmm, no está tan difícil. ¡Hah! 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 Ha 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 ¡Hah! 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 Y esa otra señorita... bueno, me pedí unas fotos que creo que tengo, una de las que pido. Y sí creo ya tengo una. Un guardián que vuela, uno de los pequeñitos y uno de los pequeñitos. Pero si ya los tengo. Y después de dices, arma. ¿Para qué tengo que tener las tres? No me imagino, además de las tres. Ese me va a llegar a crear como un desafío. Ese no me creo ningún desafío, ¿no? Lo que extraño. Se lo quitamos a la mala. No, no se me va a quitar. Bueno. Hay que seguir tomando las fotos de eso. Y pensarlo, ¿no? Los pequeñitos y uno de los que andan, ya está. Los que vuelan fácil de encontrar. Y uno de los pequeñitos... ...será en los de los templos. Veamos. ¡Ni!" Y yo le coloco el alerta por acá a donde estarán las piernas parecen tener que ver, pero no, es este. Esa es la idea de que había otra cosa, ¿no? Esa es la idea de que había otra cosa, ¿no? Pero no. Bueno, es otra cosa de esta niña que ya tengo una, en teoría no. Guardián caminante ahora, guardián que vuela. Podemos hacer eso pero tengo que terminarlo del caballo, porque no, nunca voy a acabar. Y vende el caballo. Se supone que lo tenía que llevar... Ah, ya que tengo una señal en la playa, ¿no? La sigo primero que todo, ya que estoy en la playa. Creo que la paré de algún lugar que ya fui. Ese arma, no. Pusele ahí algo sospechoso. ¡Muy bien! Tiene que hacer, bueno. Porque se le dañando sospechoso. pero no, eran solo como brillos por la noche ya interesante ahora vamos por donde quiera que haya dado caballo porque tenía que llevarlo a ese punto creo que será el punto de teletransporte para regresar rápidamente el punto de teletransporte ¿pequeñín? no lo escucho es bueno que tengo es que a veces no sé si es que a veces no sé si es que no debes usar bueno que teletransporte me habría dejado pequeñín buena pregunta no, esta tan lejos está allí entonces supone que yo tenía algo lo que pasa es que no lo sé activar brillo ancestral, brillo real, brillo elegante, brillo ancestral y brillo ancestral pero no lo sé usar, de pronto solo se puede conseguir el caballo puede ser así que pequeñín está ahí justo en esa dirección vamos por ahí no, no lo sé no yo, no lo sé tengo que tener ¿Qué tal? No sé que está cerca, pero no me escucha, no puedo creer. Ahí sí, ya me escucho. Y lo necesito para mostrárselo a estos locos que tal vez sea él. No sé cómo usarlas, tengo que buscar en internet cómo usarlas porque no sé. Ojo, cálese. Tiene que entrar, pero es el que yo no sé, es el astrayo, es el astrayo, ¿no? A ver qué dice. ¿Qué le están mirando? Ni idea. Bueno, y nos saca, ¿qué dice? Qué dicen. ¡Oh! ¡Oh! Ya, en el de todo, será que ya podemos retirar y poner? Vamos a meter la reactiva. No nos cuento la peor dina. No sé cuál era. Creo que era con esta. El de Super Smash Bros. i en y y y y y Vale, también el crepúsculo creo que ya lo tenía, pero no parece que con esta no será con esta. Vamos a probar. Tal vez ahí no, llevo un espacio. Este no activa, ¿por qué no activa? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no se prende así tan fácil, creí que se prendería. No, 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 no. No, no, no. Para que no vea, a ver si se queda algo más. Bueno, a mí lo que me interesa es mirar las vidas y sillas. No, no, no. Lo que no entiendo es aún Cómo usar las famosas bridas Porque nunca las puedo activar Así que pegamosle una mirada Qué raro Bueno, entonces Vamos a desactivar acá Acá hay un cofre No tan lejos parece Pues este es el que acaba de abrir O sea que no se refrescó En absoluto no es el amigo que sea No tengo tiempo para Hola Bueno, entonces Dice que permite llamar al caballo Que la porte por muy lejos que esté usando Pero no funciona Y si son decorativas o demás Y bueno, así que vamos a usarlo Acariciar, frenar, apetido, centrar, spolear Qué raro De ahí a lo mejor no es en estas aventuras Pero no Y es que se ve el combate Para los caballos Y tal vez no lo ve yo también De ahí a lo mejor Vamos a ir a cambiar y traer un mejor caballo Vamos a traer a Zelda Este no es muy bueno para lo que necesito Este caballo es bien regularcito Lo único chero es que es gigante Vamos a ir por el de Zelda Vamos a ver Que haga caso Porque este caballo es bien Y no, no, no A lo mismo creo que van a estar vivos los cantaleones En este caso Normalmente el transporto al rancho No voy a perder tiempo Atacando a los cantaleones No los quiero De ese señor atacar, atacarles ¡Hac! 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 Bueno, vamos a ir a poner. ¡Ah! 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 ¡Ah!